La ascensión del Señor Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo donde Él se sienta, para siempre a la derecha de Dios. Sólo el que salió del Padre puede volver al Padre, y ese es Cristo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Sólo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. La ascensión es distinta de la asunción, ya que la primera es por sus propios méritos, mientras que la asunción es por gracia y obra de Dios, como lo es el caso de la asunción de María. Esta solemnidad nos recuerda que después de 40 días de su resurrección, Jesús se eleva a los cielos y desaparece entre nubes. Esta solemnidad es celebrada en muchos lugares en domingo, en vez de jueves, ya que por cuestiones pastorales y para que todos puedan participar de esta celebración, se recorre a domingo. Y así todos podamos celebrar este misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 664, nos dice que sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin.